No sé más quién soy, el malevaje extrañado me mira sin comprender Me ven perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción No ve que estoy embretado, vencido y maneado en tu corazón Te vi pasar tanqueando altanera con un compás rano muy sensual Que no fue más que verte y perder la fe y el coraje y el ansiego a peor No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz Ya no me falta para completar más que ir a misa en carne a rezar Ayer, de miedo a matar, en vez de pelear me puse a correr Me vi a la sombra ofinao, pensé en no verte tembler Al siglo que nunca afloqué, de noche angustiado me encierro a llorar Decí por Dios que me ha dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy Te vi pasar tanqueando altanera con un compás rano muy sensual Que no fue más que verte y perder la fe y el coraje y el ansia a peor No, 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 no me han dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz Ya no me falta para completar más que ir a misa en carne a rezar